En un ambiente de hermandad, compañerismo y unidad militar, los miembros de la 25 Promoción de las Fuerzas Armadas se reunieron para compartir una tarde amena como en los viejos tiempos. En efecto, es importante destacar que las Fuerzas Armadas, en su proceso de formación, en el proceso de capacitación de todos sus miembros, se organiza este proceso en diferentes promociones al momento que las mismas ingresan a las diferentes academias militares, vale decir, la Academia de Fuerza Aérea del Ejército y de la Fuerza Naval. Y en esta oportunidad, justamente los oficiales egresados de la 25 Promoción de las 13 Fuerzas han tenido a bien tener una reunión con sus familias de hermandad, con el ánimo de poder coadyuvar los esfuerzos y de poder establecer algún vínculo entre cada uno de ellos y que sea, indudablemente, ese fortalecimiento de esa amistad que se ha tenido desde los inicios cuando ellos ingresaron a las academias militares y que formaron parte de una promoción a lo largo de su historia, pueda fortalecerse mediante este tipo de actividades y que bien que la 25 Promoción ha tenido también la posibilidad de integrar a todo su grupo familiar para que formen parte de este evento que es importante desarrollarlo. Los oficiales se hicieron acompañar por sus familiares, con la oportunidad de conversar como verdaderos amigos. Bueno, estamos muy contentos. El alto mando de las Fuerzas Armadas nos ha autorizado una reunión a la 25 Promoción. Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a una institución como las Fuerzas Armadas. Aquí estamos representados de diferentes academias, de la Academia Militar General Francisco Morazán, en la Academia Militar de Aviación, nos sentimos muy contentos de ser una promoción muy unida y eso es precisamente lo que se nos enseñó desde nuestras academias, a ser unidos, que todos estemos juntos, que todos estemos listos como una gran familia de las Fuerzas Armadas a poder defender los intereses de Honduras. Así que agradecemos, como le digo, al alto mando por habernos permitido reunirnos. Claro que sí. Realmente todas las familias, todos los compañeros que hoy nos encontramos presentes en esta reunión acostumbramos a hacerlo constantemente, en la medida de lo posible, porque nuestros trabajos son realmente complicados. Tenemos una gran hermandad de compañeros de la Policía, de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval y del Ejército. Hace 32 años que nos encontramos y en el transcurso de estos 32 años hemos departido en diferentes escenarios. En esta ocasión hemos querido hacerlo con nuestras familias para poder afianzar esa gran relación que tenemos unos a los otros. A más de 20 años de carrera profesional, ellos son soldados que fueron formados bajo las mismas exigencias y con una marcada disciplina, la que les ha permitido alcanzar una posición privilegiada en el seno de la institución. Katie Auceda, Proyecciones Militares. 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 Gracias.